Como os comenté en la review de la OID, tenía pendiente el vídeo de los diferentes sistemas de suspensión que hay en las bicicletas de mountain bike. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo, os lo dejaré en la descripción o podréis verlo directamente al final del vídeo. Para empezar, las podríamos clasificar en cuatro sistemas diferentes. El nuevo y novedoso ISO Strut de Trek, que es el único con ese sistema de suspensión. Los sistemas monopivote, que son los que llevan la gran mayoría de bicis en el mercado. Los monopivotes articulados y los pivotes virtuales. Dentro de estos cuatro sistemas, hay una vertiente más que sería la posición del amortiguador, que puede ser en vertical o en horizontal. Aunque no todos los sistemas de suspensión se pueden combinar con las dos posiciones. Por ejemplo, el ISO Strut solo se podría combinar con un amortiguador en posición horizontal. Y los otros tres sistemas sí que se pueden combinar con ambas posiciones del amortiguador. Por otro lado, a pesar de estos tres sistemas poder combinar con las dos posiciones, el sistema de pivote virtual, por lo que se ven los modelos que hay, no permite llevar doble portabidón. A pesar de que se pueda llevar el amortiguador en posición horizontal, como puede ser en la Horn D1. Aunque el no llevar el doble portabidón, no sé si es más por una cuestión estética, que no han querido ensanchar la barriga del tubo inferior, o porque las geometrías no lo permiten. Vale, empezando con el ISO Strut. Es el sistema de suspensión más simple que hay, tiene únicamente un punto de giro, no tiene ninguna bieleta, al ser el sistema de suspensión más simple también es el más ligero, ya que tiene menos componentes dentro del sistema, y tiene un recorrido de unos 60 milímetros. Sería un punto intermedio entre una rígida y una doble suspensión, ya que no acaba de ser ninguna de las dos. Tiene un poco la reactividad y la rigidez que podría tener una rígida, pero a la vez te permite tener un plus de comodidad que te podría dar una doble suspensión. El ISO Strut es un sistema de suspensión pensado básicamente para el cross country, ya que tiene unas características bastante similares a las bicicletas rígidas, más reactivas, más ágiles, y a su vez tiene un pequeño sistema de suspensión que te ayuda con las partes más técnicas que tiene el circuito, que cada vez son más. Después tenemos el sistema monopivote, que es el sistema más popular dentro del mercado. Está compuesto por una bieleta y un único punto de giro. Esta bieleta tiene tres puntos de anclaje, al basculante, al cuadro y a la suspensión, y el punto de giro suele estar situado alineado con el pedalier y a la altura de la cadena, para tratar de contaminar lo menos posible el pedaleo. En estos sistemas de suspensión el basculante está compuesto por una única pieza, como en casi todos los sistemas, excepto en el sistema de monopivote articulado, que ya lo veremos, y los sistemas monopivote también se ayudan de una ligera flexión del material. Es uno de los sistemas más populares por el hecho de ser uno de los más ligeros, ya que al ser más simple posibilita hacer cuadros más ligeros. Otro factor que ayuda a que sea el sistema más popular del mercado es la calidad de los amortiguadores de hoy en día y el sistema de monoplato, que permite tener la cadena en una única posición. Sí que es verdad que este sistema de suspensión con transmisiones de doble plato, con amortiguadores de peor calidad, su funcionamiento no sería tan bueno. Después tenemos el sistema de monopivote articulado, que sería un punto intermedio entre el monopivote y el pivote virtual, como he comentado. Es como un sistema monopivote, pero con dos puntos de giro, por lo que también tiene una única bieleta. Esta bieleta es igual que la del sistema monopivote, tiene tres anclajes. Estos dos puntos de giro están situados, uno al igual que en el sistema monopivote, alineado con el pedalier y a la altura de la cadena normalmente, y un segundo punto de giro que suele estar en el eje trasero o cerca del eje trasero. Por eso, dentro de este mismo sistema de suspensión podríamos ver dos vertientes. Las que el segundo punto de giro están en el mismo eje trasero, como sería la BH Links, con el sistema Split Pivot, o las que no tienen en un punto apartado. El sistema de BH, por ejemplo, ayuda a aligerar peso, ya que reduce en material al tenerlo todo en un mismo eje. Y este es el único sistema de suspensión en el que el basculante está compuesto por cuatro piezas, que serían los dos tirantes y las dos vainas. Es un sistema de suspensión algo más pesado que el monopivote, ya que implica un segundo punto de rotación, pero a su vez da un mayor aislamiento de la suspensión respecto al pedaleo y la frenada, y una mayor sensibilidad en la amortiguación. Y por último, tenemos el sistema de pivote virtual, que es el sistema más complejo, está compuesto por dos violetas. Una suele estar, como en los sistemas anteriores, por la parte superior, y otra suele estar cerca del pedalier, dependiendo del modelo, abajo o arriba. Este sistema de suspensión permite aislar el pedaleo y la frenada completamente del sistema de suspensión, por lo que al no estar contaminada no hará falta tantos bloqueos. Al tener estas dos violetas, tiene un mayor rango de movimiento, por lo que permite aprovechar mucho más todo el recorrido de la suspensión. Es un sistema mucho más sensible, que nos ayudará mucho en las zonas técnicas, tanto de bajada como de subida, y absorbe mucho más el terreno. Y al ser un sistema más complejo, no requiere de flexión, por lo que los basculantes son bastante más rígidos. Y como hemos comentado antes, también de una única pieza. Este sistema de suspensión lo que permite es tener diferentes rangos de movimiento, ya que dependiendo de dónde coloquemos esta segunda violeta, tendremos diferentes comportamientos en la bici. Por contra, es el sistema de suspensión más pesado, ya que tenemos esta segunda violeta. Y como hemos comentado antes, ninguna bicicleta con este sistema de suspensión lleva doble bidón, que es un aspecto bastante importante para algunos de los usuarios. En definitiva, cada sistema de suspensión tiene sus pros y sus contras. Y dependiendo de la utilidad que queramos darle a la bici, podremos aprovechar más unas u otras. En cuanto a la posición del amortiguador, se suele decir que la posición horizontal contamina un poco más a la frenada y la posición vertical al pedaleo. Algunas marcas ponen la suspensión mirando hacia arriba o otras mirando hacia abajo. Además, hay también diferentes tipos de anclaje, como el de la Scott, que es anclaje Trunion, que permite llevar el amortiguador todavía más abajo y bajar todavía más el centro de gravedad. Al igual que aligerar algo de peso, ya que te abarras el saliente donde ancla la suspensión. Después de haber probado las dos posiciones, sí que el amortiguador en posición vertical da algo más de sensibilidad. En terreno bastante roto, sobre todo de su vía, notaba una mayor absorción. Pero lo que realmente es importante no es la posición, sino el sistema en sí. También hay que tener en cuenta que a la hora de comprar una bici, no únicamente tenemos que tener en cuenta el sistema de suspensión, sino también las geometrías. Más adelante haré un vídeo específico, ya que es un tema con bastante contenido. Espero que os haya servido este vídeo para saber y entender un poco más de los sistemas de suspensión que hay a día de hoy en el mercado. Y nada, si queréis seguir viendo más contenido sobre ciclismo, podéis suscribiros al canal. Si os ha gustado, darle al botoncito de me gusta, que me servirá a mí para saber si el contenido está gustando. Y en breve subiré un nuevo test, una nueva review sobre una bicicleta que estuve probando hace un par de semanas. Así que estará bien. ¡Adiós!